No sé por qué La vida te trató así Pues que el amor estaba lejos de ti Todo empezó, una llamada, una flor Y terminó con pena, angustia y dolor La inocencia de tu risa te delata Cicatrices en tu cara y en el alma Y no supiste llamar al tiempo Al programa de la soledad A la radio del desesperado A la puerta de no volver más Bien por pena, bien por miedo Quisiste darle otra oportunidad Quizás fueran los cubatas Que siempre bebía de más No sé por qué quisiste seguir con él Si es que era en los recuerdos O por firmar un papel O por esa tercera persona Al que llamabais bebé Y no supiste llamar al tiempo Al programa de la soledad A la radio del desesperado A la puerta de no volver más Bien por pena, bien por miedo Quisiste darle otra oportunidad Quizás fueran los cubatas Que siempre bebía de más Que siempre bebía de más Pero al final El cuento no acaba bien Y una noche oscura y rara De nuevo aparece Portazo de madrugada Gritos, llantos, yo qué sé Se te nota en la mirada Y golpe contra la pared Y no supiste llamar al tiempo Al programa de la soledad A la radio del desesperado A la puerta de no volver más Bien por pena, bien por miedo Quisiste darle otra oportunidad Quizás fueran los cubatas Que siempre bebía de más Y no supiste llamar al tiempo Al programa de la soledad A la radio del desesperado A la puerta de no volver más Bien por pena, bien por miedo Quisiste darle otra oportunidad Quizás fueran los segundos Que contaban hacia atrás Y no supiste llamar al tiempo Al programa de la soledad A la radio del desesperado A la puerta de no volver más Bien por pena, bien por miedo Quisiste darle otra oportunidad Quizás fueran los cubatas Y no supiste llamar al tiempo Al programa de la soledad A la radio del desesperado A la puerta de no volver más Bien por pena, bien por miedo Quisiste darle otra oportunidad ¡Gracias!